Ahí está, ¿eh? Vamos a ir más rápido Haciendo mis viejos tiempos Cuando plantaba rocio Amigos, miren como queda Vamos acá Así plantaba mancio Ahí está Están viendo Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches Depende de la hora que me estén viendo En esta ocasión vamos a ver ¿Cómo se planta el arroz? Este es el arroz Yo te más antes plantaba arroz Plantaba, era mi trabajo Así, con la mano Arrancamos los malos, los masos El almacén que estaba sembrado Y llevamos así en forma de masitos Y nosotros los plantamos En esta ocasión voy a plantar Voy a plantar un buen pedazo A ver, cómo se planta, cómo es la manera de plantar arroz Cuántas matas se deben meter, no cuántas matitas Ahí está, se planta ahorita un poco Pero ahí te puedo hacer Vamos a entrar a plantar Vamos a hacer Para acordar los viejos tiempos ¿Cómo es la plantación de arroz? Vamos a entrar Estos son los almacidos Acá está arrancado ya Acá sacó un pedacito para plantar ahí Mira lo que he plantado He sacado un pedacito Vamos a plantarlo ahí Vamos a plantar un poco más Vamos a ver cuántas matas se mete Acá sacamos un pedazo de almacido Ahora vamos a plantar ¿Cuántas matas se meten? Por lo menos siempre se meten cuatro A tres, cuatro matitas Depende de la cañita Cuatro matas Ahí hay terrenos que son más delgados Se le meten mechoncitos Porque son terrenos muy salitrosos Se le meten más mechoncitos En este caso vamos a ver acá lo normal Lo más cuatro matas Cuatro o cinco Así es Vamos a venir acá Esta mano la que barajea Con estos tres Todo es así Ahí Ahí Y esta mano, mira Esta mano está barajeando Ahí Ahí está Vamos a ir más rápido Bajando mis viejos tiempos Cuando plantaba rocio Más lento Mira está cuadrado Uno en el medio En el medio En el medio Así debe ir la plantación normal Agarramos otro poquito De igual manera Hacemos acá Ahí Ya pegaste más Ahí estamos plantando arroz Esta es la plantación de arroz Amigos Miren cómo queda Vamos a plantar más Más espacio Ahí para que se den cuenta Ahí en el medio Está en el medio Está en el medio Y ahí en el medio Ahí es ¿Está entendiendo? Estoy recordando los viejos tiempos Cuando plantaba arroz Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a plantar otra vuelta Vamos a plantar otra vuelta Vamos a plantar la vuelta Vamos al corte Ahí Vamos a plantar Así plantaba mancio Es rápida Pero Oigan aguanto La cintura duele la cintura Vamos a plantar arroz Vamos a plantar la cintura Así se plantaba arroz Siguiendo Ahí está Puedes pegarte un poquito más de ganas Baja la cámara Ahí está Están viendo Esa es la plantación de arroz Están viendo, ¿ves? Vamos a hacer un poco más De casita Mira, amigas ¿Cómo está quedando? Vamos a saltar la plantación Ahí está Vamos a seguir Así Vamos, vamos Otra vuelta Atramos Esa es la verdadera plantación Esa es la verdadera plantación Recordando los viejos tiempos Esa es la habilidad de la mano Estar todo el día Así en el agua Por eso que ya no aguanto el frío Pero Así es el trabajo Que se va a hacer Vamos a cerrar con broche de oro Ahí está Listo compañeros Se plantó el arroz Ahí está con mi ramos Siempre para todos lados Ramos, ahí la planta Ramos, siempre para todos lados ¿Qué está, amigos? Ahí se plantó el arroz Miren cómo está Ahí está bonito Ahí me vas a poncharme Ahí está bonito Me asomando así a geme Y en la primera expansión Hay terrenos que quieren más alto Porque son terrenos más gruesos Que llegan bastante el arroz Entonces no necesitas ser muy cerca Ahí está lo amaso, miren Bueno, amigos Eso fue todo Espero que les haya gustado Cómo se planta arroz Cómo yo plantaba más antes Ahora puedo plantar arroz Que ya me la cintura duele Hace mucho frío Y ya casi no se puede plantar No aguanto la cintura Por eso que Ya me dedico a la pesca De todo Yo sé de todo Yo debo de todo No me falta la pesca De todo Yo soy una persona Que me gusta trabajar en todo No tengo vergüenza de nada Puedes trabajar Para la casa Para la familia Bueno, amigos Si más que sí, gracias Espero que les haya gustado Después a mirar Cómo se preocupa La planta de arroz La distancia Cuántas matas Cómo los mazos Están en forma de verduras Están más empaquetaditos Bueno, amigos Si más que sí, gracias Nos vemos Estamos viendo